Dada la situación de excepcionalidad que estamos viviendo, con motivo del decreto de situación de alarma que ha dictado el Gobierno de la Nación, quiero transmitir a los adejeros y adejeras y a la población en general un mensaje de serenidad por una parte, de gratitud por otra parte y de responsabilidad por otra parte. De serenidad en el sentido de que estamos viviendo unas circunstancias excepcionales, unas circunstancias sin duda difíciles y hace falta que todos colaboremos, que todos estemos cumpliendo las normas que se nos dicen porque la prioridad en este caso es la salud, sabiendo que se están haciendo las cosas como se deben hacer, que se han tomado las medidas que hay que tomar, aún teniendo en cuenta la enorme dureza que tienen estas medidas y las enormes dificultades. Que sepan que los responsables públicos, que sepan que su alcalde, sus concejales, estamos trabajando desde la responsabilidad, trabajando, estando donde tenemos que estar cumpliendo también las normas, porque creo que en eso tenemos que ser ejemplares y si pedimos a la gente que no salga y pedimos a la gente que mantenga las distancias, que cumpla las normas, nosotros somos los primeros que tenemos que cumplirlas y yo así quiero hacerlo y así lo recomiendo a todos y todas las responsables. En segundo lugar, un mensaje de agradecimiento, agradecimiento a la población en general, que creo que una vez más está dando un testimonio de responsabilidad, de solidaridad, de todos esos valores que a veces nos desaparecen en nuestra sociedad y que en situaciones límites como las que estamos viviendo se ponen de manifiesto y expresan la enorme riqueza y la enorme capacidad y resiliencia de nuestra sociedad, de nuestra gente. Agradecerlo muy mucho y animar que sigamos en esa línea porque es la manera de vencer al enemigo común que en este caso es el coronavirus, que es el que tenemos que combatir contra el que tenemos que luchar. Especial agradecimiento a los cuerpos y fuerzas de seguridad que están colaborando y trabajando desde su especial papel que tienen asignado en la sociedad. Tenemos presente en nuestro municipio en estos días la UNE, la Unidad Militar. Agradecerles una vez más, han estado con nosotros en nuestras circunstancias duras y difíciles y están también en esta ocasión para ayudarnos a que se acumulan las normas, teniendo en cuenta además que además de nuestra población residente, nosotros tenemos especiales dificultades por ser un destino turístico con hoteles con gente, con gente que es más difícil llegar a ellos, que es más difícil que cumplan las normas y están para apoyarnos, para ayudarnos en todo eso, para conseguir el objetivo común de un tema difícil que es global, como saben. No es de ADEG, no es de Tenerife, no es de Canarias, no es de España, es del mundo. Es un problema del mundo el que estamos padeciendo y estamos contando con excelentes profesionales que están trabajando desde la generosidad de su profesión, desde la profesionalidad también de su trabajo. Y reiterar una vez más el agradecimiento a quienes están en primera línea de esta trinchera, que son el personal sanitario de nuestro país, de Canarias, de Tenerife, toda esa gente que de verdad que están dando un testimonio que nos redime de las cosas malas. Saber que hay gente con esa capacidad, con esa generosidad, con esa nobleza, de verdad que nos enorgullece a todos y nos enorgullece muy mucho. Así que desde aquí que sepan que estamos vigilantes, atentos, preocupados y tomando las medidas que hay que tomar, animando y apoyando. Le pedimos a la gente, en fin, el hashtag de estos días es yo me quedo en casa, pues quedémonos en casa porque es la mejor manera de hacer las cosas en este momento. También hemos tenido que tomar medidas excepcionales, encerrar y estaremos atentos también a todas las necesidades para cubrirla en la medida de nuestra posibilidad y dentro de la singularidad de las circunstancias que estamos viviendo. Donde no tengan ninguna duda, la prioridad es la salud y la seguridad de nuestra gente, de nuestra gente más vulnerable, de nuestra gente joven. No vale pensar a los jóvenes que con ellos no va, porque sí va, va con todo. Este es un tema que va con toda la población y todos tenemos una parte de responsabilidad y todos tenemos una parte para resolver el problema. Yo apelo también a esa conciencia que tiene la gente más joven, ese sentido de generosidad y de solidaridad que lo pongan en práctica. Esto es un riesgo para todos y es un riesgo también que tiene que ver con la disponibilidad del sistema sanitario, si lo bloqueamos, si lo colapsamos, que va a pasar cuando tengamos un accidente, cuando nos caigamos, no solamente es el coronavirus. Por lo tanto, a todos pedirles también responsabilidad y aquellos que piensan que no va con ellos, que sepan que esto va con todo, que aquí o vamos todos juntos o no vamos. Por lo tanto, a todos los que lo hacen, muchísimas gracias en ese ejercicio de responsabilidad. Seguiremos en contacto, seguiremos trabajando, seguiremos tomando las medidas que haya que tomar para vencer al enemigo común, que es el coronavirus, unido con el gobierno de Canarias, con el cabildo de Tenerife, con el gobierno de España y con las organizaciones europeas y mundiales, que son las que, en este caso, las autoridades sanitarias son las que tienen que decirnos lo que hay. A todos y a todas, de verdad, muchísimas gracias. Ánimo, saldremos de esta. ¡Gracias!